Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más Apreciamos sentir tu presencia Comunícate con nosotros Hazlo vía Twitter en arrobatrifont-media Hola, soy Besitos de Sol En el programa de hoy, escucharemos Componentes del Tenyur en el canon budista tibetano Los cinco agregados Tercer agregado sanfia las percepciones En nosotros existe un río de percepciones Las percepciones se originan, permanecen por un periodo de tiempo y deshan de existir El agregado de la percepción incluye el advertir, el nombrar y el conceptualizar, así como también identificar a quien percibe y lo que es percibido Cuando percibimos, a menudo distorsionamos, lo cual causa muchas sensaciones dolorosas Nuestras percepciones son a menudo erróneas, y por ellas sufrimos Es muy útil observar en detalle, la naturaleza de nuestras percepciones, sin estar demasiado seguros en principio de nada Cuando estamos demasiado seguros, sufrimos Estoy seguro, es muy buena pregunta Si nos preguntamos esto, tendremos una buena probabilidad de observar nuevamente y ver si nuestra percepción es o no incorrecta Quien percibe y lo que se percibe son inseparables Cuando se percibe mal, las cosas percibidas son también incorrectas Mala percepción Un hombre remaba por un río, cuando de pronto vio a otro bote que venía directamente hacia él Gritó, cuidado, cuidado, pero el bote lo embistió, y casi lo casi hundió El hombre muy enojado comenzó a gritar insultos, pero cuando miró con más cuidado, vio que no había nadie en el otro bote Iba solo, a la deriva, corriente abajo El hombre soltó una gran carcajada Cuando nuestras percepciones son correctas, nos sentimos mejor, pero cuando nuestras percepciones son incorrectas, nos pueden causar un sinfín de sensaciones desagradables Debemos observar profundamente las cosas para no ser llevados al sufrimiento y hacia las sensaciones difíciles Importancia de las percepciones Las percepciones son muy importantes para nuestro bienestar Nuestras percepciones están condicionadas por las muchas aflicciones que están presente en nosotros Como, ignorancia, anhelos, odio, enojo, celos, miedo, hábitos, etc. Percibimos los fenómenos a través, de nuestra falta de comprensión de la naturaleza, de su transitoriedad e interrelación Practicando la atención plena, la concentración y el observar profundamente, podemos descubrir los errores en nuestras percepciones y liberarnos del miedo Todos los sufrimientos nacen de percepciones equivocadas La comprensión, el fruto de la meditación, puede disolver nuestras percepciones equivocadas y liberarnos Debemos estar siempre alertas y nunca tomar refugio en nuestras percepciones El Sutra del Diamante nos recuerda, donde hay percepción, hay engaño Deberíamos ser capaces de sustituir las percepciones por prajna, la visión verdadera, el conocimiento cierto Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro Con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés Un cálido abrazo para todos, adiós Apreciamos sentir tu presencia Comunícate con nosotros Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas Hasta siempre amigos, besitos de sol y cucharita de postre les dicen Gracias por pensar Gracias por ver el video